Kea dio detalles de por qué se alejó de la música. El joven cantante argentino de 22 años habló en un stream junto a No Beat, su productor musical, sobre el mal momento que pasó, contando incluso que fue su peor etapa, donde sintió que tocó fondo. Además, expresó que la presión que sienten los artistas no es fácil de manejar. El artista argentino manifestó que la ansiedad y la depresión no es algo que le pase solo a él, que en esta era en la que vivimos es más común de lo que parece, por la gran cantidad de estímulos a los que estamos expuestos. Para que empezara a ver más para adentro, siempre. Eso es lo que aprendí en este proceso y lo que yo les quiero comunicar a ustedes, por ahí en esta misma etapa también mía. Por otra parte, el cantante nacido en Virreyes, provincia de Buenos Aires, también reflexionó sobre lo importante que es ser consciente de lo que consumimos, de que el entretenimiento que nos rodea no siempre nos hace bien. Mientras se daba toda esta reflexión, en el chat del stream, un usuario comentó que sentía lo mismo que estaba transmitiendo el artista, y este le dio un consejo. Bro, es lo que dije recién. Tomá riesgos y escuchá tu cuerpo, escuchá lo que sentís. Otra persona en el chat preguntó qué consejo le podría dar con respecto a cómo empezar en el mundo de la música, y esto respondió el exponente argentino. ¿Tienes algún consejo para empezar en el mundo de la música? Soy principiante y quiero mostrarse mis proyectos, aunque no soy bueno. ¿Qué dices? Primero, realmente, vibra con lo que quieras hacer, porque por ahí vos no hagas música, porque hoy por ahí la música está como... Está como... No sé si de moda, pero hay una... Como que siento que parece que hay una facilidad hoy en día de hacer música, y realmente para hacerlo primero tenés que vibrar con lo que quieras hacer. Por último, el trapero argentino finalizó el stream con una buena imagen, adelantando lo que será su próxima canción producida por quien lo acompañó en el stream, el productor No Beat. Acá, 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 acá. Hola, cómo va. Qué buena fue. Ya, 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 un poquito, un poquito, un poquito, un poquito.